¿Qué es el Centro de Rehabilitación Geriátrica Santiago Ramón y Cajal? Estamos en el Centro de Rehabilitación Geriátrica Santiago Ramón y Cajal, que es una institución cuyo objetivo fundamental es la rehabilitación integral de los ancianos de La Habana Vieja, con el objetivo fundamental de recuperar su validismo, su funcionamiento dentro de la comunidad y también lograr el equilibrio de su estado psicológico, biológico y social. Este centro, como parte del trabajo que realiza a partir de la evaluación geriátrica integral de los ancianos, pretende que es un grupo de actividades, talleres, que realiza mejorar la funcionabilidad de los ancianos y también recuperar o entrenar su memoria a través de talleres y ejercicios que realiza. Además, como pueden ver, es una institución que no cumple con las características de las instituciones típicas de la salud, o sea, es una casa ubicada en el Centro Histórico de La Habana Vieja, que en su restauración se conservaron los valores patrimoniales que tiene. Es una casa de finales del siglo XVIII, con un patio interior, que además tiene plantas, algunas aves, por lo tanto, eso siempre que conversamos con nuestros pacientes consideran que es un valor agregado, o sea, que es bueno para su recuperación física, para su bienestar, para sentirse en un ambiente de relajación y además, bueno, los hace sentirse como en su casa, ¿no? Acá ellos son una gran familia y, bueno, pues pasan todos los días juntos, solo ya regresan a su casa en la tarde y ya con un grupo de actividades y acciones escogidas como parte de su familia. ¡Gracias! 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 Gracias.